¡Suscríbete al canal! Hay un dicho importante que decía César Ebecaria, las personas toman caminos diferentes buscando su realización y felicidad, solamente por el hecho de no estar en tu camino no significa que estén perdidos. Y esto viene un poquito por esos extremistas de todo tipo, pero sobre todo en el mundo al que a nosotros nos confiere lo que son las criptomonedas. Es demasiado, y lo digo por algunos comentarios que habéis hecho en el vídeo de esta mañana, y bueno, varios a lo largo de varios meses, y es que sí que es cierto que hay ciertos canales en los que, bueno, si no haces lo que ellos dicen es que estás en el camino equivocado, es todo malo, es todo erróneo, es todo fatal, es todo un desastre. Y yo creo que va más bien ligado a su ignorancia, hacia otro tipo de miedo, ¿no? Muchas veces la ignorancia, el desconocimiento produce miedo, y ese miedo, pues bueno, miedo a lo desconocido, pues también genera esto, ¿no? Yo creo que evidentemente una buena gestión de todo, y tener cuidado. ¿Qué pasa? Que al ser humano también les tengo que dar cierto punto de razón a esos canales, porque muchas veces nos pasamos porque es que lo queremos todo ya, lo queremos todo ayer. Y hay que tener un poquito más de paciencia, esa palabra que no queréis oír, ya lo sé, a lo largo del año que viene, vamos a ver si de alguna forma conseguimos que más gente no cometa errores, nosotros mismos mejorarlos, evidentemente porque errores cometemos todos, y no ser extremistas, porque no estar en tu camino no significa, ni hacer lo mismo que tú, no significa que se esté haciendo las cosas mal, se pueden estar haciendo mucho mejor que las que tú haces, y tu ignorancia te mantenga en ese, o miedo, o miedo, porque también suele ser miedo muchas veces, te mantenga pues en ese halo, en ese mundo de protección, en esa zona cómoda. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. En fin, lo dicho, bienvenidos a este penúltimo, antepenúltimo, porque haré mañana por la mañana, mañana por la tarde, no lo sé, depende de cómo haya salido a mediodía, ¿vale? Entonces no garantizo nada. Pero hombre, algo para despedir el año, seguro, seguro que haré... Sí, 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 bueno, pues sí voy a hacer algo, sé que lo voy a hacer, porque tengo algo preparado por una... Yo pensaba que era una coña, pero sí que es cierto, ¿vale? Me mandaron una carta a los reyes, unos niños, diciendo que querían regalarle a su papá un curso, que claro, no habían llegado a la oferta de mi cumpleaños, y, joder, lo digo con todo el sentimiento, porque la verdad es que pensaba que era mentira. Hasta que, bueno, no puedo, es que tampoco puedo dar muchas pistas, porque si no, es posible que el afectado lo oiga, ¿no? Y dije, bueno, ya digo, lo siento mucho, pero yo la misma oferta que he hecho durante mi cumpleaños no la puedo hacer, porque yo soy una persona de palabra y he dicho que ese precio nunca se iba a ver. Entonces, sí que para el Día de Reyes, y única y exclusivamente para el día 5 de diciembre, solamente va a estar el 5 de diciembre activado, va a haber una pequeña oferta, no va a ser evidentemente como la de mi cumpleaños, pero sí va a ser, pues bueno, pues hay gente que no ha podido hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué les pasaba? Pues que los gastos de Navidad cobran ahora entre el 1 y el 5, pues ya sabéis, lo típico que pasa, y bueno, pues Mil Dispukul pasaba en mi propia cabeza, ¿vale? Porque pensaba que no era verdad, y sí que era verdad, pensaba que era alguien que se lo había podido inventar y tal, y no, 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 pero sí que hay un secreto, uno de vosotros va a recibir un regalo que nos espera, y me alegro mogollón, me alegro mucho, así que bueno, ahí está, el día 5 habrá esa oferta especial de Reyes solamente ese día, ¿vale? Nada más, y oye, pues gracias a estos niños y a esta mujer, pues que, bueno, ya veremos, ¿no? Que se ha puesto ahí en contacto, así que, bueno, chicos, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un mogollón de cosas que son súper, súper, súper chulas. Por cierto, alumnos, os recuerdo que ahora a las 8 y media tenemos el último webinar del año, estaría bueno, ¿no?, que hubiese más joves este año, sería la leche. Entonces, bueno, esto hoy no va a ser muy largo, que ya, si no, me divorcian y tengo por aquí a la marabunta. Con mi tecnología punta voy a poner una alarma para que nos avisen y ya te lo digo yo que nos van a avisar y nos van a decir, ¡eh!, termina. Así que bueno, Bitcoin, bueno, está haciendo muy bien, sorprendentemente, un día muy bueno. Bueno, vamos a verlo en diario, porque está a puntito de empezar a abrazar al día anterior. Bueno, de hecho, ya ha empezado, ¿vale?, ya ha empezado. Ahora, lo importante, a ver, si cierra un poquito por encima la media de 200 en diario, estaría muy bien. Lo importante es que mañana no la rechace, porque si la rechaza, entonces ya es chunguito, ¿vale? Lo ideal sería un cierre donde estamos, un poquito más pegados, incluso pasándolo un poquito, pero no queriendo forzarlo. A partir de ahí, a ver si mañana fuese un buen día y se fuese a la zona de los 49. Sería genial, sería, vamos, espectacular, porque en principio, después de esta caída que lo abrace, pues podría cerrar perfectamente un día con una vela de este tipo, que a nadie le extrañase, a mí no me extrañaría. Ahora bien, ¿qué problema tenemos? Todavía nos quedan seis horas, bueno, un cuarto del día, pero es que, claro, el volumen ha bajado. Entonces, ya sabéis qué pasa, que si sube el precio y baja el volumen, ¡Uy! ¡Uy! A ver, ¿vale?, debería al menos intentar igualar este volumen. Yo no digo que tal, pero que sea superior a este, y si intenta igualar aquí, en estas últimas seis horas, que se suba un poquito el volumen, estaría bastante, bastante bien. Pero bueno, si termina por encima de este, entre los dos, podemos darlo más o menos por decente, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Por decente, no por bueno, ni mucho menos, ¿vale? Pero por decente, vamos a dejarlo. Lo ideal sería que terminase a la altura del volumen del día de ayer, el volumen de intercambio. Pero claro, también estamos a día 30, se está esperando, ya sabéis, que mañana cierren todos esos contratos que hay ahí, que nos están pegando un poquito de colleja y hundiéndonos para abajo. Bueno, en principio, el camino en cuatro horas está bien, está bastante bien, no tiene... No hay mucha pega, no hay nada mucho que añadir, simplemente empezar a pasar de la zona verde que tenemos aquí. Vamos a hacerle doble clic. Veis que ya estamos en ella. Vamos a ampliar, para que se vea. Estamos ya justo pasando la zona verde. Empezar a ir hacia la morada y pasar la roja, esto es lo ideal. Pero bueno, eso se produce poco a poco. En una hora que veíamos esta mañana que teníamos esa divergencia, esa divergencia se ha roto, ¿vale? Estábamos cayendo hasta este punto, ¿vale? Más o menos podríamos decir que estábamos en caída y esto estaba subiendo. Ahora mismo ya estamos acompañando, ¿vale? Ya estamos acompañando a esa divergencia, con lo cual ya nos hemos puesto en el camino que la divergencia debe de marcar, divergencia alcista. Me vamos a preguntar, ¿y qué pasa con la del volumen? Pues la del volumen, pues fijaros, que de estar bajando, pues ha empezado a subir en una hora. Bien, ahora la cuestión, que en diario, bueno, primero a cuatro horas empiece a acompañar y luego que en diario empiece a acompañar también. En cuanto a nuestro alert, pues está en verde, está por encima de la zona roja, está donde debe de estar. Lo importante es que no caiga, no volvamos a perderlo. Sobre todo que no pase de la zona morada, ¿vale? Porque puede tener altibajos, como ha tenido aquí, pero que se quede ahí y luego vuelve a subir y vuelve a hacer cuerpos para poder hacer algo, pues de este tipo. Si no, lo vamos a tener un poquito complicado. Mientras no pasemos esa zona verde hacia arriba, pues estamos pendientes de un hilo. Ahora bien, sí que es bueno que hemos hecho cruzar la media de 50 y si abrimos el All-in-One, aquí, ¿vale? Vemos que tenemos nuestros primeros cruces, ¿vale? Esto es en una hora, evidentemente afecta a una hora y pues tampoco hay que darle más importancia que esa. Bien, dicho esto, en cuatro horas, estamos haciendo una muy buena vela esta. Vamos a ver que quedan dos horas, ¿vale? Esta vela es importante porque después de haber intentado irse a la baja, si hacemos una vela que no solamente vuelva otra vez el curso hacia arriba, sino que encima esté abrazando a esta anterior y que le haga la sombra completa, pues sería muy bueno para irnos a por la media de 100. El All-in-One que nos dice en cuatro horas, que todavía nos queda, ¿veis? Que ya hemos pasado nuestra línea de media, ya se han puesto a empezar en verde. O sea, se ha empezado a poner en verde, se ha puesto a empezar en verde, madre mía. Se ha empezado a poner en verde y que tenemos que pasar esta primera resistencia que es la EMA 20. Pero una vela de cuatro horas cerrando en la zona de 47, 8, 7, 5, más o menos, una cosa así, para luego ir a atacarlas, pues no estaría mal porque esto ya empezando a aplanarse. Y una vez que se aplana, si empezamos a subir los precios, ¿vale? Que los precios, cuidado, yo hablo de medias, pero tened en cuenta, y es sobre todo algo que me habéis preguntado hoy, creo que ha sido hoy, sobre el tema, ¿qué quiere decir cuando se acepte la media de 100? Quiere decir que el mercado absorba y ya dé por bueno el precio de la media en 100, de 100 ciclos, el precio de la media de EMA 20, o el precio de la media de 50, el precio de la media de 200, pues el precio medio de 200 está en 50.200, aquí arriba, evidentemente, no se está dando por bueno porque estamos por debajo. Sin embargo, el precio de 100 ciclos puede darse por bueno porque ya estamos muy cerca, estamos muy cerquita de él, entonces, bueno, puede darse por bueno rápido, ¿vale? Yo me refiero a eso. Y luego que tengáis en cuenta siempre lo mismo. Las medias no hacen los precios, son los precios los que hacen las medias. Entonces, aunque una media esté aquí, si ahora el precio le da por subir, da igual, la media va a subir, ¿vale? Simplemente son un indicador, un pequeño registro que nos ayudan en un momento dado a ver cuál es la dirección del mercado y qué dirección podría tomar, ¿vale? Pero tener en cuenta eso siempre, que son, es el precio el que hace las medias y no las medias hace el precio. Bien, dicho esto, la dominancia de Bitcoin, ¡ay! subiendo un poquito, ahí está. A ver si va a cumplir y va a salir hacia arriba, si no va a cumplir, nos tiene ahí un poquito encandilados, ¿vale? Pero bueno, está bien, que suba la dominancia y suba el precio. ¿Qué pasa cuando sube la dominancia y sube el precio? Pues que las altcoins bajan. ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y qué ha pasado, bueno, por otra parte en las acciones tokenizadas, pues bastante planitas, final de año. Amazon medio puntito por ahí. Alibaba es la única que ha marcado un 9%. Se ha marcado aquí un voy a abrazar toda esta zona tremendo. No solamente en las acciones tokenizadas, también en el mercado de acciones. Es decir, esto es un reflejo de ello. Biontech, ¡jaja! Que sigue aquí hacia arriba. Coin, ¿vale? Está tirando para arriba Coinbase bastante bien, haciendo un mínimo ascendente. Con lo cual ahora debería buscar un máximo por encima de la anterior. Facebook también un 0.75%, bastante bien. Hood, Robin Hood, un 7,41%. Bien, para un suelo que en el que está, pues alguno habrá pillado algo. Yo no, desde luego, yo no estaba adentro, porque no es un valor que me guste. Moderna, otro 1%. Pues bueno, aquí sí estoy, a muy largo plazo, así que paciencia. NVIDIA, casi un puntito, también, muy bien. Estaban intentando cerrar el año aquí bastante bien. Pfizer, otro puntito, que ha subido. Así que, casi sus máximos. Yo creo que a lo largo del año que viene va a seguir batiendo máximos Pfizer, y no me cabe la menor duda, por la cantidad de cosas que tiene. Porque Pfizer no es solamente el tema de vacuna, es la vacuna, es el medicamento nuevo que protege en un 90%, que cura en un 90% contra el... Ya son pastillitas normales y corrientes, contra el COVID. Es la pastillita azul, famosa. Es la medicación para dejar de fumar. Es mil millones de cosas que tiene Pfizer de primer orden. De primer orden, y son patentes suyas propias. PayPal, un 1,60. Tesla, ha subido un 0,75. Y bueno, el oro, que nos ha subido un pellizquito ahí, muy bien. Ha estado bien, casi medio puntito en el oro, muy bien. Bien, y en cuanto a las altcoins, bueno, pues Binance Coin, lo que decíamos esta mañana, técnicamente muy bien, está haciendo el apoyo en esta zona. A ver si pasa la media de 100 y es capaz de empezar a subir un poquitito. En el lado positivo tenemos, en el lado positivo, bueno, Krypterium, que es que, joder, Krypterium, después de todo esto, pues, ¿qué queremos? Si no hace más que caer. ¿Vale? Todo esto es caída, 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 caída. ¿Vale? Dices, lateral caída. No, no, es caída. O sea, los máximos son decrecientes y los mínimos son decrecientes. Entonces, vamos a ver si sale de este abismo, porque, claro, lleva así desde hace mucho tiempo. Y, bueno, pues, va, va, lleva así desde que nació. Aunque aquí se recuperó un poquito y estábamos más encima de ese punto. Pero cualquier día se vendrá a este mínimo que hizo y a partir de ahí volverá a romper, a empezar a quecer, es lo que suele pasar muchas veces. ¡Sis! ¡Ja, ja! ¡Aquí la tenemos! ¡Ay! ¡Ay! Ya le queda menos. A ver si mañana hace un catapum para arriba y se lo come. CRT, bien, recuperando de estas días de caída, pues, recuperando el último. A ver si lo abraza. Estaría bastante bien. Rose, un 10,81%. Rose, campeón. Sí, señor. Pasando el TP2. A ver si se... Ya está a puntito del TP1 local. No le queda nada. HTR, también está bastante bien, abrazando la vela del día anterior. Algorand. Algorand lo está haciendo muy, muy, muy bien. No me extrañaría una vuelta al TP1. Primero debe de pasar la zona de 1,97%. ¿Vale? Todavía le queda un pellizco para el 1,97%. Tenemos un 14% a esa zona, un 24% a estos cierres y ya un toquecito al TP1, un 32%, que no está absolutamente nada, nada, nada mal. Mina, un 8,5%. Aave, otro 8,5%. Bien, porque yo sé que hay bastante gente pilladita en Aave y tienen unas ganas de que llegue a la parte superior. De momento ha tocado el 2,96%. Resistencia se ha venido atrás. Ahora esta vela está abrazando a la anterior. Vamos a ver si cierra así. Y en un par de días o tres, a lo largo de la primera semana del año, yo creo que va a estar en la zona de 3,40%. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. CHR también, un 8,39%. Fantástico. Cadena. Muy bien. Intentando recuperarse de esta caída de tres días, pues a ver si... Igual, ¿veis que está abrazando? Vamos a ver muchos casos de este tipo, ¿vale? La vela del día de hoy, abrazando a la vela del día de ayer, para intentar, pues eso, ir otra vez por la media de 50, sobre todo que es la que le ha hecho aquí de tapón, al cierre. Pues bueno, a ver si lo consiguen. Celó también muy bien. Cava, fantástico. Básica Tension Token, que ayer decíamos, ay, me ha perdido esta zonita aquí. Bueno, ya parece que hoy la quiero recuperar. Y bueno, pues seguir el camino que tenía que seguir. Que siga así. Pues si en vez de apoyar aquí, apoya un poquito más abajo, pues oye, ya lo siento, chicos. Me he equivocado, lo siento. Pero si la primera parte ya la habéis cogido, mejor. Algunos seguro que a esa salida, al ver que hacía así, ay, entro el pánico, y me salgo, y ahora hace boom, y se va para arriba. Pero bueno, esto no pasa a todos, no solamente a ti, a mí también. Monero, Monero, ahí. ¿Qué está haciendo Monero? Señores, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, un mogollón de toques más, y rompiendo otra vez, intentando lo que había intentado aquí, pero se vino todo el mercado abajo, pues intentando volver a salir. A ver si está ahí lo consigue. En el momento que pase la media de 200, ya empieza a ser algo interesante, pero el primer objetivo va a ser la media de 200, este cruce de medios que hay aquí, y irse a por estos máximos que tenemos aquí, veis, uno, dos y tres toques, en 288, 289. Desde este punto a este punto, estamos abordando aproximadamente un 28%, cosa que está bastante, bastante bien. DOT, 4,66, abrazando la vela el día anterior, ¿veis lo que he dicho? Estamos en un esquema muy similar en muchas, a ver si es verdad que mañana hacen un punch de fin de año, y pues dan a vería a más de uno. Si lo vemos contra el dólar, tres cuartas de lo mismo, abraza exactamente igual, tenemos bola de dragón, cruce de medias, bola de dragón, posiblemente se nos venga a la medida de 50, en breve en 33. Así que está bastante, bastante bien. Y bueno, Mati también cuatro y pico, hasta los SLPs, están subiendo hasta los SLPs, esto es increíble. Bet, Sushi, Gala Games, Presearch, otra vez arriba, o sea que bueno, está en general el mercado bastante bien, en la parte negativa, ya no está tan bien, que bueno, que tampoco hay tantos, es decir, aquí empiezan los negativos del 0, y 11 y 13%, el resto, bueno, y bit to me, pero el resto ya no hay nada de pérdida, o sea, tampoco es para ponerse a llorar, pues las velas, que está ahí sufriendo, el rojo Ferrari, yo no sé si le ha sentado mal, se le ha atradantado, o simplemente está consolidando aquí, para tirar más arriba, no lo sé, Farm, es normal, porque es que claro, el pepinazo que metió, con todo este volumen de intercambio, pues bueno, ahora está ahí, media de 100, a ver si para ahí, y es capaz de volver a, generar aquí una especie de banderita, para reventar este máximo que marcó la mecha, ¿vale? Puede ser, podría ser, estamos hablando de hacer un 100%, o sea, cuidado, que de donde estamos, hasta la mecha, estamos hablando de un 100%, no nos vayamos a confundir, que parece que sí, pero no, pero no, pero sí, el Bit2Me, pues eso, desde que ha nacido, es, para mí, es que yo, estas monedas así, este exchange todavía no, no sé, no sé, o si acabo de, de cuajar con él, y mira que me mandan publicidad, para que os haga promoción, pero, noia, polis, polis, este lo he perdido, esto lo está sentando bastante mal, a ver si es capaz de recuperarlo, Neo, bueno, vamos a ver las que habéis pedido, porque habéis pedido por aquí, por favor, MDX, vamos a ponerlo, en orden, MDX, beca, ahú, vale, vale, a ver, la divergencia, veis que aquí sigue bajando, pero aquí, de aquí a aquí, ha estado subiendo, vale, entonces aquí ha generado una divergencia, ahora, este movimiento, arriba y abajo, vale, ya van, con ella, posiblemente, a partir de aquí, un suelo, dos suelos, puede empezar a crecer, eh, personalmente, me gusta, que hagan los dos suelos, pero, que crucen las medias, hasta que yo no cruzara las medias, entrar, no veo complicado, ahora eso sí, si está en un buen momento, que parece ser que sí, eh, fundamental, y entras aquí, bueno, puedes entrar una parte aquí, y luego si quieres entrar ya un poquito con más grueso, cuando se acerca la línea de tendencia, y, eh, las medias se empiecen a cruzar, vale, dices, bueno, depende de cómo lo haga, pues podemos tener, una serie de cosas, u otras, pero, en principio, bueno, si podemos subirlo ahí, vale, eh, un suelo, dos suelos, que haga la forma, se empezarán a cruzar las primeras medias por aquí, y una vez que cruce, y haga un pullback, podéis hacer otra entrada, es decir, divide la entrada en la zona, eh, por si acaso, vale, más vale prevenir que curar, sí, lo veo, sí, lo veo que puede estar bastante bien, pero, hay que esperar a ver, eh, cómo empieza el año, tened en cuenta que muchas veces, si lo, si lo, si veis el tiempo atrás, quitando alguna, alguna vez, vale, pero veis que en enero, la primera semana de enero, se suelen marcar muchas veces los mínimos del año, sobre todo en Bitcoin, eh, no pasa siempre, pero algunos años sí ha pasado, vale, entonces, bueno, son simplemente experiencias, nada más, eh, vale, MDX, Niar, pues aquí no tengo yo Niar, vamos a ver, vamos a, Niar, lo queríamos también contra el Bitcoin, si no me equivoco, efectivamente, vale, vamos a ponerla aquí, y ahora ya la traspasamos, eh, la añadimos a los pares Bitcoin, y bueno, de momento la dejamos aquí, y ahora ya la borramos, para que se nos queden los pares Bitcoin, eh, esto cualquier, cualquier valor que tengáis, que si está mezclado, le dais al botón derecho, y encima del botón derecho, puedes marcarla, puedes añadir sección, puedes agregarle un símbolo, si quieres, puedes añadir, a cualquiera de tus listas, ese par, y ya está un nuevo gráfico, una nota de texto, lo que tú quieras, vale, si le agregas un símbolo, pues tienes que decirle que quieres, creamos que eso no vale para nada, es para agregar otro, otro cruce, otro par, es lo mismo que darle al más aquí arriba, vale, eh, bueno, Niar contra el USDT, por un lado, vamos a ver, irnos para atrás, vale, de momento, o sea, primero, desde que ha nacido, está totalmente alcista, en ningún, en ningún momento, en ningún momento, ha estado bajista, ¿por qué? Porque en ningún momento, ha perdido un mínimo anterior, vale, es decir, si yo hubiera venido aquí, y aquí hubiera perdido ese mínimo anterior, sí hubiera sido dicho, bueno, pues he estado en un periodo bajista, pero, eh, ni siquiera, vamos, vamos a ver qué porcentaje, ha perdido, eh, la caída, bueno, sí podemos considerar que ha estado bajista, miento, vale, porque si ha bajado, más de dos tercios, cualquier valor, es que claro, como estamos con el logarítmico, vamos a cambiarlo, ya veréis cómo cambia la cosa, ajá, es que aclado, aquí la visión es muy distinta, vale, eh, cualquier valor que baje dos tercios, se considera que está bajista, vale, de dos tercios hacia abajo, está bajista, ahora bien, eh, si vemos, a ver, vale, me mola ver, ver esto, porque, vemos, esto es 0,7,8, con lo cual, más o menos, que es la zona que en general en criptomonedas funciona bastante bien, hostis, está interesante, había marcado aquí, esta vela de máximos, que fue la que hizo de soporte, y tiró para arriba, bien, visto esto, vamos a ver que este retroceso que hay aquí, principal, tiene unos objetivos, vale, el TP1, que ya lo ha cumplido, el primer objetivo, es esa zona, vamos a marcarla, como tal, vale, ya llegó al máximo, cayó, ha estado renqueando por ella, no pudo con ella, y volvió a atacarla, no pudo, y ahora sí la ha pasado, vale, y hasta dónde ha llegado, pues curiosamente, esto es, es una casualidad, vale, esto es suerte, vale, esto, esto, esto no es, no es, esto es suerte, vale, y este es el Take Profit 2, vale, bien, de momento, vamos a quedarnos con lo que estamos, de momento, ha llegado al Take Profit 2, a intentar irse abajo un poquito, y vuelve a atacarle, bien, esta caída, yo os digo que si la medimos, va a estar en nuestra línea verde, vamos a verlo, para, 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 joder, macho, si es que está clavadito, está clavadito, y es que aunque lo ajuste aquí, y lo ajuste aquí, ¿veis? a ver, bueno, desde el mínimo al máximo, vale, justo, wow, eso es fantástico, eso es muy bueno, eso quiere decir que está con ganas y con fuerza, de hecho, lo podemos ver porque aquí había poco volumen, y de repente aquí se ha concentrado un mogollón de volumen en esta subida, a pesar de la caída, se ha aceptado muy bien este retroceso, se ha apoyado técnicamente perfectamente en el máximo relativo que tenía aquí marcado, pum, y otra vez para arriba, así que fantástico, está muy muy bien, niar, ciertamente, eh, ¿puede volver a caer al TP1? por supuesto que sí, ¿cuál sería su take profit? 3, vale, porque yo sé que esto es lo que estás buscando, pero vamos a buscarlo en el último retroceso, local, por un lado, el local nos da 23, vamos a ponerlo aquí, y vamos a hacerle doble, ¿vale? este es un TP1 local, ¿vale? no, es TP1, TP2 local, ¿por qué tengo de aquí? ah, vale, que he medido el otro, vale, esto es TP1 local, vamos a marcarlo como tal, TP1, pero, importante, a ver, que este es local, venga, ahora, vamos a marcarnos el TP3 del retroceso completo, del tocho, ahí está, y, bueno, si es que coinciden perfectamente, se solapan, muy bien, un poquito más arriba y un poquito más abajo, vamos a movernos aquí, hasta aquí, a ponerlo en línea con esto, es que queda un poco bonito, dentro de lo feo que es, y le marcamos un TP3, encima, fíjate que, el local, nos coincide, bueno, el TP4, por si te interesa, ya se va a 27, ¿vale? esto es interesante, porque el local, se solapa perfectamente, con el TP3, con lo cual, es bastante probable, que si tiene fuerza, y parece ser que si la tiene, cualquier arranque, veis, aquí cayó, volvió a subir, en el RSI, vuelve a subir, vuelve a caer, en cualquier arranque, que se vaya un poquito fuera, que ya se ha ido anteriormente, ¿vale? se viene aquí, vamos a verlo en los próximos días, pero tiene toda la pinta, muy bien, y muy bien visto, ah, bueno, espérate, aquí, en cuanto a Nier contra Bitcoin, es que es muy similar, para empezar, este, relativo que tiene aquí, ¿vale? TP1 marcado, TP2 marcado, en cuanto a Bitcoin, yo creo que su objetivo, va a estar, en los 0,3845, ¿vale? 0,0, 3,0, 38,45, yo más o menos, lo marcaría ahí, vamos a, marcarlo, porque, el 1, se lo ha comido con patatas, el 2, se lo ha comido con patatas, de hecho, se ha apoyado ya en él, y el 3, y vamos a marcarlo como tal, creo que es su, su meta, su objetivo, más allá de él, ya lo, ya estaría complicado, ¿vale? pero bueno, vamos a compaginarlo, con el local, vamos a medir, este, este retroceso, que nos dice, y si se solapa, ahí, no se solapa, está justo en medio de dos objetivos, ¿vale? Que bueno, el primer objetivo está en él, ese TP1 local, y el TP2 local está aquí, entonces, posiblemente el TP3, vaya a ser un objetivo muy claro, ¿quiere decir que no, que no se puede venir, a este TP2 local arriba, en la zona de 0,46, 0,45? Por supuesto que puede ir, pero que, debería de hacer primero, más banderita, antes de ir a esa zona, así que, muy bien, muy bien, mirar está, muy muy bien, el objetivo a, al TP3, aquí en contra del Bitcoin, estamos hablando de un 20%, y si se nos fuera a la 0,45, que hemos dicho, que posiblemente se irá, estamos hablando de un 42%, cuidado, contra Bitcoin, ojo, no estábamos hablando, contra el dólar, luego, ¿qué más teníamos? CRV, bueno, vamos a quitarlo, niar de aquí, contra Bitcoin, y así ya se nos va, a los pares, originales, a la lista correcta, si no, luego se me mezclan, CRV, tacatás, aquí tenemos poca chicha, y aquí tenemos, bastante más, vale, toda esta zona, de esta salida, aquí tenemos, esta resistencia, esta zona de soporte, se nos apoyó, perfecto, ha ido arriba, claro, ha llevado una vez, dos veces, tres veces, tiene fuerza de sobra, para poder romperlo, entonces, en principio, en principio, toda esta caída, nos da un objetivo, que es el que hemos tocado ya, y un segundo objetivo, vale, ahí ha llegado, vamos a marcarle S, y vamos a marcarle, vamos a ponerle, ahora que he cogido el rectángulo, lo marco, venga, esto es un TP2, esto es un TP1, y ahora vamos a irnos al local, de este mínimo que marco, a este máximo, vale, vamos a bajar aquí, tenemos el intermedio, ninguno se solapa, con lo cual, posiblemente, el objetivo principal, sean ocho, vale, el que está entre medias, yo siempre suelo, suele ser al que suelo apostar, que luego se va más arriba, siempre, ya sabéis que siempre dejo un 25%, al menos, que sigue más arriba, pero eso ya depende, de la estrategia de cada uno, vale, TP1, este es local, y luego, por debajo, el soporte lo tiene marcado, bueno, tenemos aquí la alerta, o sea que, no hay más, si bajase, a este punto, pues, sería compra, no hay más, pero esta fuerza, tiene volumen, tiene margen de sobra, con lo cual, posiblemente, al TP1 local se vaya, que es la zona de ocho, de donde estamos, a esta, esa zona, a la zona media, del TP1 local, estamos hablando de un 64%, la zona baja, un 55%, guau, muy bueno, muy bueno, así que, otra cosita más, para la saca, para quien la quiera coger, y luego, que cachondo, que cachondo, al loro con el par, que ha pedido, al loro con el par, que ha pedido, este, esto es para raros, shiva, pero, bueno, dog, shivado, dog web, shivado, no sé si hay, si hay alguno, algún par más por ahí, bueno, vamos a verlo aquí, en uniswap, a ver que nos dice, porque no deja de ser, es que acaba de nacer, no tiene nada aquí, hostis, no sé si hay, vamos a ver, que no sé si hay alguno, dodge, dodge, shiva, a lo mejor, todo, a ver si pongo aquí una S, se me reducirá todo bastante, no, tiene que ser shiva, shiva, pero contra, d, shiva 2, aquí está, coño, ya me estoy, que este par, tan, que este par tan, fantástico, no estuviera por aquí, bueno, de momento, el par tiene aquí poco tiempo, no sé si en otro lado tendría más, pero bueno, vamos a ver, vamos a, vamos a buscar, si, si, aquí vamos a ir, un poco, a lo mejor tiene un poquito más de, no, tiene mismo, vale, entonces quitamos, KuCoin, y dejamos, Shiba Dodge, en Binance, vale, claro, es que está recién nacido, tiene de momento un canal, vale, que podemos ver, desde esta mecha que hay aquí, verde, que coincide, ahí, coincide con estos cierres, coincide aquí, coincide con este apoyo, por un lado, vale, este lo vamos a poner, como soporte, aquí es que está más bien, un poco cabroncete, si nos vamos a los cuerpos, aquí, yo diría, yo diría que una cosita así, vale, más o menos, yo diría que una cosita así, vamos a ver, cuál ganará de los dos, cuál tiene más apoyo, de momento aquí ha llegado, veis que la línea de medias está girándose, para caer, vale, esto es diario, tampoco de algo más, ha bajado un poquito el volumen, vale, vámonos a cuatro horas, a ver qué nos dice cuatro horas, si nos dice alguna cosa más, de momento, que los soportes, si son majetes, que la línea de tendencia, es correcta, que tenemos un soporte, una zona de soportes intermedios, vale, que tiene esta caída aquí, 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 aquí se apoyó, aquí también, o sea, eso hay que verlo, y que en un momento dado puede ser la zona de parada, para intentar romper esa línea de tendencia, pero, ahora mismo yo no le veo ni fuerza, ni ganas, ni mucho, ni nada de nada, nada de nada, para ir a romper esta línea, vale, la ha tocado ya varias veces, de momento el cruce de medias que tenemos en cuatro horas es rojo, vale, y nos está diciendo eso, es rojo, y se está yendo para abajo, eh, sí que es cierto que ahora el precio, ya en esta vela de cuatro horas está yéndose a la derecha de la línea de medias, pero todavía no nos dice absolutamente nada, va a salir un apoyo de 100 en la media de 100, y a ver qué pasa, pero tiene poco histórico, esto es para seguirlo un poquito, dejarle un poco a ver cómo va, pero cualquier noticia, esto va a ser como un partido de tenis, una noticia sobre Doge que diga no sé quién algo, ¡buah! para arriba, una noticia sobre Shiba que salga, ¡venga! ¡buah! al revés, y así, es que aprovechar el par en ese aspecto, va a ser un par con una volatilidad brutal, entonces, bueno, pues, puede tener sus momentos más allá de eso, poca leche, bueno, pues, poco más que decir, poco más que decir, señores, vamos a irnos a terminar con Bitcoin, ¿cómo está el total market? pues, rebotando, bien, abrazando la vela del día anterior, más o menos, a ver si sigue así, y sube a la zona, bueno, de soporte que ahora es, en realidad, una zona de resistencia, ¡tala! hay que ver en rojo, no nos gusta el rojo, no, pero, ¿qué le vamos a hacer? no somos de rojos, estamos de colores verdes, es lo que nos tiene, que queremos ir para arriba, ¡buah! que me tiro esto, bueno, vamos a terminar con Bitcoin, a ver cómo, cómo va, que está curioseando esta última, bueno, ¿veis? abrazando, aquí, sí señor, ¡ay! que tire para arriba, por Dios, que no nos fastidie el fin de año, que esto me recuerda a momentos muy malos, bueno, bueno, la media de 50, pasada, así se apoya un poquito, bueno, ni siquiera por qué tocarla, puede ser zona, y sigue hacia arriba, bien, le queda media hora, para terminar esta vela de una hora, y, le queda una hora y media para la de cuatro, a ver si cierra aquí, o un poquito más arriba, sería genial, sería, la verdad es que sería genial, para que la siguiente vela, digamos que sea verde, se ven a estas alturas, a la zona de 48, y, si mañana rompe los 48, ya sería la bomba, pero, vamos a ir paso a paso, vamos a ir poco a poco, que esto no, no es, siempre sube, siempre sube, siempre sube, lo siempre sube, ya sabéis dónde estamos, desde 69, que nos íbamos a ir to the moon, no, no, no os preocupéis, ya va a romper, aquí, no, no, ya va a romper, aquí, no, no, ah, Dios mío, no, no, aquí, ya va a romper, aquí, ya nos vamos, no, aquí ya nos vamos para arriba, si todos los días dice, ya nos vamos para arriba, ya vamos a ir, pues al final aciertas, está claro, en definitiva, cada uno que tome sus propias decisiones, en base a lo que quiere, en base a lo que escucha, pero, para evitar confusiones, y para evitar, eh, historias, lo mejor, es que cada uno haga su propio análisis, yo lo digo, primero, controla tu dinero, segundo, controla tus análisis, para eso, infórmate, por un lado, de dónde estás, de qué, de qué es cada proyecto, y, fórmate, por otro lado, con alguien que te guste, con el que te caiga bien, con el que creas que te explica bien las cosas, pues te formas con esa persona, y anchas castillas, ¿puedes hacerlo conmigo? Sí, no te caigo bien, pues, pues no te caigo bien, pero que te enseño bien, también te lo digo, no pasa nada, hazlo con alguien, pero de verdad, con quien sea, con quien sea no, infórmate un poco, ¿vale? Pero, pero de verdad, fórmate, vale la pena, vale la pena, porque, si te formas bien, esto, tú ya vas a saber ganar dinero, para siempre, y es, el, el fin, el fin, de un buen curso de formación, sobre esto, es, saber ganar dinero, para siempre, nunca, vas a tener problemas económicos, falso, lo vas a tener, te van a venir igual, pero, siempre vas a poder levantarte, de cualquier mierda que te venga, porque vas a saber cómo, y ese es el objetivo, por ejemplo, que tengo yo, en mi curso, que mis alumnos, cuando yo no esté, ¿vale? Cuando pasen de mí, o ya digan, este que no es un gilipollas, pues, ya no me va a monetizar el vídeo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues, por lo menos, sepan, buscarse la vida, para siempre, en estos mercados, y en el mercado de la bolsa, y en el mercado continuo, ni os cuento, porque es mil veces más fácil que este, así que, de verdad, pero, insisto, formaros, ahí está el truco, nada más, lo que digo siempre, dentro de un ratito, webinar de alumnos, en una hora, así que, mirad el vídeo, le dais al like, lo compartís, y dentro de un rato no vemos, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. que la ciudad de 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 la ciudad,